O toman conciencia o lo drástico de las medidas da resultado. Este fin de semana hemos sancionado 50 conductores a nivel nacional por haberlos sorprendido conduciendo en estado de ebridad. Es decir, después de haberle realizado la prueba de alcoholemia, esta ha dado positivo. Por lo tanto, la licencia se suspenderá por un término de seis meses, de acuerdo a lo que establece la ley de penalización de embriagueje habitual. Y se le estará sancionando, aparte con la suspensión, también con una multa que es de un salario mínimo, de acuerdo a lo que establece la ley. En relación a los datos que tenemos del 2012 comparado a los del 2013, ha disminuido los conductores en estado de ebridad, que le ha suspendido la licencia, aproximadamente en un 30%. También en las salidas de la ciudad controlan que los transportistas no excedan el número de pasajeros. Mientras la policía satura los lugares con alto comercio, en espera de que siga la tendencia porcentual en la disminución de delitos. Si nosotros hacemos una comparación de lo que va hasta el primero de diciembre de este año, respecto a hasta el primero de diciembre del año anterior, estamos hablando de un 7.01 que ha disminuido los índices. Entonces vamos a esperar todas estas acciones que van a terminar ahorita en Navidad, para ver si hay una reducción, que lógicamente ha habido una reducción gracias a los esfuerzos que la Policía Nacional ha venido haciendo. La orden es que durante esta temporada no hay descanso para ninguna dirección policial. Juan Carlos Paz, hoy mismo.